Cuatro meses de problemática constante cumplió la comunidad educativa de la institución Antonio Nariño, más conocida como INERAN, debido al cambio de rector de manera intempestiva y debido a la disposición de una tutela interpuesta por el docente Juan Carlos Bastidas. De cuatro meses, que parecen años, claro está, que se surgió esta problemática, no tenemos una resolución a nuestras solicitudes. Entonces, hemos venido insistiendo en la necesidad de que el gobierno departamental, el municipal, se pongan de acuerdo y nos den un rector acorde al perfil del rector que tenemos en la institución. Un perfil que tiene que ver con la honestidad, la transparencia, con el bien común, con la solidaridad, con el deseo de hacer el bien a todos sin pensar en sus condiciones personales. Esa es la lucha que tenemos en este momento y la presencia nuestra aquí en el Consejo está orientada a solicitarle a nuestros representantes que nos ayuden a obtener una resolución. La oposición de la comunidad educativa de INERAN para que el docente Bastidas ejerza como rector se debe principalmente a la falta de acercamiento del docente con estudiantes y profesores, ya que se está ejerciendo sus tareas desde las oficinas de la Secretaría de Educación. La ausencia física de un rector ha obstaculizado procesos importantes para la institución, según manifestó el coordinador de la entidad. La angustia nuestra son los muchachos de grado 11, ellos tienen que prepararse para sus pruebas de estado. Tenemos que hacer una serie de acciones de tipo de gestión con la Universidad de Mariana de Pasto, que tiene en este momento un programa, el técnico profesional, que no lo hemos podido suscribir por también la dificultad del rector. Tenemos el punto vive digital, que no hemos podido tener el administrador, porque tampoco se ha apersonado eso. Y ahora tenemos un problema mayor, tenemos un problema de seguridad, puesto de que no se les ha cancelado a los señores conserjes su sueldo. De igual manera, los estudiantes de la entidad reiteraron que necesitan una respuesta urgente a sus peticiones, pues tanto ir y venir ha provocado solo el atraso de su cronograma académico. Pues hemos estado atrasados, porque hemos estado yendo a la radio, hemos estado yendo a muchos lados, y muchos de mis compañeros hemos estado perdiendo clases, viniendo a reclamar por nuestros derechos por nuestros compañeros, hemos tenido asamblea permanente. Expuestas todas estas problemáticas, se espera que desde el Consejo de Pasto, se dé por fin una determinación que esté a gusto de la población educativa.